Ya me llaman I'm tough, when I'm strong But without you, no for long From your lips, I can't stay my way Ahora de la un fuerte a plaza, Richie Brown en el pinche bajo ¡Ey! 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 Otra vez, como después, who knows when I'll be back again I'm calling right, please don't fight, I'll be missing you tonight Cause I'm tough, right, I'm strong, but without you, not for long From your limbs, I can't stay away Hey, 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 hey Gracias por ver el video.